aaaaah Quiero darse tanto ruido, no me dejan ver mi Quiero darse tanto ruido, no me dejan ver mi BTS a gusto Ay me estoy matando un chango Mi chango no esta en mi casa Digo, la lengua se me traba ¿Que? ¿Que hablo? ¿Que estoy? El demonio esta hablando Enseñame a matar un chango Anda de Y me presta me laje Oh mira Mira Como no vi Asi No vi, tiene que estar aqui la pistola Para poder ver Ay se murio, bueno Adios, que bueno que ya esta muerto el chango No, no No, no 支持